Y aquí está la receta de las empanadas chilenas. Comenzamos el día antes haciendo el pino relleno, doramos bien la carne, bien condimentada, la reservamos con sus jugos y en esa sartén vamos a dorar la cebolla también condimentada. Luego agregamos la carne, sus jugos y espesamos con un poquito de harina. La guardamos hasta el día siguiente, hacemos la masa, harina, salmuera, mantequilla derretida y polvos de hornear. Amasamos por 5 minutos, sacamos todo el estrés que tenemos y luego la dejamos reposar por 30 minutos. Hacemos los discos de 20 centímetros, rellenamos con media taza de pino, huevito duro, aceituna negra y pasas. Mi secreto es picarlas un poquito. Armamos las empanadas, las pintamos con huevo y leche, un huequito para que salga el vapor y al horno por 30 minutos y miren esta delicia.